Bueno, Stefan, ¿podrías explicarnos un poco qué estás haciendo aquí en el Campeonato del Mundo de Balón Mano? Bueno, yo trabajo por un canal de televisión de Alemania, Sport1, y viernes también por el primer canal de televisión AAD de Alemania. Y bueno, soy un experto, como se dice, eso no digo yo, eso se dicen ellos. Tengo que decir buenas cosas sobre el equipo y analizar y hacer entrevistas. ¿Te gusta el trabajo de periodista después de haber sido uno de los mejores jugadores alemanes? Bueno, está bien. Hay peor trabajo que eso. Pues estar en Barcelona, es un ciudad muy bonito y estamos aquí hasta el 28 de enero. Y esperamos que nuestro equipo quizás va a cuatro final o semifinal, vamos a ver. Y el trabajo está muy bueno para nosotros. Estamos muchos jornalistas de Alemania aquí, una grupa de 20, 25, 30, y con todos los años conoces más. Y son amigos también ahora y encuentras en enero siempre otra vez a ellos y tienes buenas relaciones. Vas a buenos restaurantes en Barcelona y está bien, es una buena vida. ¿Cómo ves a Alemania, al equipo? Es fuerte. Se tienen muchos jugadores nuevos que nunca han jugado un campeonato mundial por primera vez ahora. Y bueno, es difícil para decir. No tenemos una estrella en nuestro equipo. El equipo solo es fuerte cuando se pueden jugar juntos, cuando se juegan juntos, cuando se juegan una buena defensa, muy fuerte. Así tienen una buena defensa, sobre la energía y la química dentro del equipo. Y bueno, vamos a ver. Son jóvenes, pero se quieren y se quieren luchar también. Y bueno, hasta ahora estamos un poco contentos, pero vamos a ver. ¿Cómo ves el partido del viernes contra Francia en el que os jugáis la primera posición? Bueno, yo creo que de 10 partidos contra Francia ganamos uno. No tenemos posibilidad para ganar un partido. Y eso es todavía el mejor equipo del mundo, Francia, con los mejores jugadores. Y siempre la rivalidad dentro de Alemania y Francia es muy fuerte. Ellos no van a regalar este partido a nosotros. Creo que van a jugar muy fuerte. Nosotros tenemos un chance, pero es pequeño. ¿Cuáles son los equipos que crees que son los favoritos para ganar el título? Bueno, España, porque se juegan en España, claro. Es un buen equipo. Y en Francia, como siempre, Dinamarca. Y yo creo, Hungría y Polonia tienen también buenos equipos. Bueno, no hay otros. Creo que uno de esos equipos va a ganar. ¿Echas de menos no estar ahí en la pista jugando como en tus buenos tiempos? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo yo he terminado? ¿Ahora? Si te apetece, si te gustaría, si sientes nostalgia. No, no. Me gusta mirar. No me gusta jugar más. Yo he terminado en 2007, cinco años antes. Y bueno, yo he tenido razones para terminar. No he querido más. No he tenido más motivación. Y también el cuerpo fue viejo. Y yo no he creído más. Y nunca me ha faltado. ¿No? Yo he mirado el partido y yo voy por televisión. Y eso es importante para mí. Voy a entrenar un poquito, pero no me ha faltado cuando yo he retirado.